La verdad, si hay una de las cosas que a mí me dejan satisfecho con mi paso como gobernador de haber hecho y lo volvería a hacer una en mil veces, es plantarme para defender la producción cordobesa como hicimos en el 2008, que nos costó represalia, pero bueno, aquí estamos. En especiales represalia, Córdoba, porque tiene una potencia fenomenal, sigue progresando y nosotros creemos que este progreso con nuestro propio recurso se debe a la capacidad que tiene Córdoba de producir a que está bien administrada y que el gobernador de la Sota tomó las medidas adecuadas para defender Córdoba. Me parece que eso también es central y se juega ahora en la elección de agosto y octubre. La defensa de Córdoba, la potencia de Córdoba, de una Córdoba que tiene una gran capacidad de trabajo, tiene una gran voluntad de trabajo, una gran voluntad de diálogo, que quiere que haya consenso, que cree sinceramente que se puede pensar diferente, pero tener un objetivo común y así actuamos en todas las esferas, tanto públicas como privadas de nuestra sociedad, pero una Córdoba que tiene dignidad o orgullo de ser cordobese y que no está dispuesta a que nadie la ponga de rodillas. Esto nos parece que es lo que se juega también en agosto y en octubre. Por eso nosotros le solicitamos a todas y a todos los cordobeses y aprovecho la oportunidad también para pedirle a las amigas y amigos de la varilla que tiene el orgullo de tener el mayor productor de tractores de nuestra Argentina, que es nuestra gente de Pauni, que tanto trabajo genera aquí y que también es... que tiene también el orgullo de ser un polo de producción metalúrgica y para mí es una gran satisfacción de que sea un ejemplo de empresa recuperada de pago, que tiene una gran cantidad de productores, de estamberos, de pequeños y medianos industriales y un comercio que es pujante, de empresarios de servicios que son pujantes. Por eso quiero también pedirle que defendamos Córdoba en agosto y en septiembre, que pongamos límites para que la Presidenta cambie y termine su mandato como corresponde, que yo estoy seguro que si defendemos Córdoba y ponemos límites, que ese futuro venturoso que tenemos por delante para nuestra patria argentina y para nuestra Córdoba se va a concretar mucho más fácilmente. Y estoy seguro, y por eso les pido que nos apoyen, para que podamos seguir trabajando juntos, así Córdoba que hoy progrese y Córdoba que no para y que progresa con sus propios recursos, pueda en un futuro cercano progresar mucho más y que ese progreso sea con más justicia social y dignidad para todos los colegas. ¡Como nunca! Ahora, si podés, Meroli te ofrece 18 cuotas de 72 pesos sin interés para tu tablet Alcatel con pantalla de 7 pulgadas, memoria de 4 giga, sistema Android y cámara frontal con las tarjetas Visa, Mastercard, Diners y Cabal. De todos, todos los bancos. ¡Grande Meroli! ¡Siempre Meroli te da más!